Buen día, con gusto. Mira, todavía esta semana tenemos que evaluar todos los indicadores para ver si en efecto ya estamos prácticamente en los niveles con los que estuvimos en el año inmediato anterior, entre noviembre y diciembre. Esta semana se decidirá si ya llegamos a esos niveles. Por el momento todavía no, Jessica.